¡Tomi! ¡Tomi! ¡Ay, qué contentín! ¡Hola, bebé! Está inspeccionando la casita que hemos preparado para él en la enfermería del hogar. ¡Ay, qué contento cuando oye, gente! Ese es un juguete tuyo de siempre. Y esta soy yo. ¡Hola! ¡Ay! ¡Que me huele la mano tu comida! ¡Hola! Soy yo. No te voy a tocar hasta que tú no me toques a mí. ¿Verdad? Esta que huele a tantos animales. Soy yo. ¡Qué bonito! Es de tamaño de un ratón. Bueno, en verdad, de un gato. A ver si la puedo dar la vuelta. Mira, Tommy, soy yo. Me está oliendo con alegría. ¡Hola, bebé! Es muy comilón este Tommy, ¿verdad, cariño? Hasta ahora no se había movido de su camita. ¡Qué emocionante ver estos animales que tienen una vida tan compleja interior y cómo se abren enseguida con las palabras suaves! Y yo creo que con las energías, los olores... Bueno, pues con todo un poquito de lo que hay aquí especialmente para él. ¡Tommy! ¡Tommy! Él se llamaba Tommy, pero le vamos a llamar Omi. ¡Que se parece mucho! ¡Oh, no me creo que contento estás, cariño! Mira, mira, mira. ¡Hola, bebetito! A ver, a ver, huéleme, soy yo, mira. Yo soy tu nueva mamá y nunca te voy a dejar. Y vamos a envejecer juntos. ¡Ay! ¡Ay, que me lo como! Bueno... ¡Ay, ay, ay! Esta es mi mano, pero que huele... ¡Ay! Que como está ciego, huele a comida. ¡Ay, ay, 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 ay! Omi, que me comes, que aquí somos veganos. Mira, no sé por qué Neo está al otro lado de la puerta, que sabe que hay alguien especial aquí. Bueno, pues para ser el primer día, estamos muy contentas.